Las mamis se han levantado, los papis se han levantado. Recuerden que el ideal es que los papás son los que vayan al mercado a cargar los bultos. Los hijos tienen que ir al mercado a cargar los bultos. De preferencia a los hijos menor de edad, si el papá es mayor, es obeso o es hipertenso. Pero al mercado la gente tiene que ir. Y mucha gente compra el diario porque no tiene plata o porque no tiene refri. Para eso es que nosotros tenemos un segmento especial en donde vamos todos los días a los mercados gracias a que sucedan Bolet de Gloria y Marcial Vilela. Son 7 y 12. El reporte de los mercados es presentado por Quesos, Edan Bolet. Y son 7 de la mañana con 12. ¿Por dónde anda Marcial Vilela? Adelante, Marcialito. Rico, sabroso y baratito. Bueno, David, efectivamente, muy contento y feliz, como siempre, de la mano, como de la Gloria, visitando los mercados de nuestra capital. Esta oportunidad tomamos como referencia muy cerca a la Victoria y además también en el centro de Lima. Estamos en el mercado Melchorita, límite de los tres distritos. Para comentar, Tafili, que en productos abarrotes esta mañana se comercializan el arroz a granel desde 3.40, 3.80 y 4 soles con 40 y un ligero incremento en el arroz envasado. El azúcar a granel desde 2.70. El trigo mote se vende a 6. El payari y el garbanzo no bajan de precio, ambos se mantienen en 8. El fijol canario está a 11. El fijol camanejo está a 10. El castilla, 5 soles. El panamito, 6.50. Lentejitas desde 4.50, las americanas y la bebé, 5.50. El café tostado, que ya también se está comercializando esta mañana, se vende 17 soles un kilogramo. La harinita de maíz amarilla se vende 3.50, albergita partida 4.80 y lo más económico para hacer sopitas son la sémola y el monocito partido o entero que se venden desde 4 soles con 50. En productos agrícolas esta mañana también hay una ligera baja, lo que es la papa blanca. La papita blanca se vende esta mañana desde un sol 30 y 1.50 un solo kilogramo. La papa rosada se vende 1.80, la cebollita arequipeña desde 2.3, el camotito desde un sol 70, el limón desde 2.3 con 50 un kilogramo. Una col entera se vende a 3.50, el brócoli esta también a 3.50, el tomatito 4.5 y 6 también, la zanahoria 2, la papa amarilla ambos hay un liger incremento de 20 céntimos, se vende a 3 soles con 20, la peronita 3.50 y la guairo y guamantanga ambas a 2 soles con 50. Hemos buscado algunas frutas de temporada, Philly, y sí, aún están a la venta, por ejemplo, lo que son la manzana para jugo o la manzana verde, pero dulce que se vende a 5, la manzana para agua se vende 3, la mandarina esta a 4.50, la papaya se mantiene con precio bajo de 3 soles, la rica sandía por kilogramo a 2, el plátano veíaco se vende por mano a 3.50, el plátano veíla a 2.50 también, el de seda 2.30, entre otros productos como la uva que se vende desde 4 soles un kilogramo. Esta mañana que pasó en el giro de carnes rojas, Philly, te comento que hay un liger incremento pero también hablamos primero del pollo, esta mañana el pollo pelado por entero se cotiza en 5.80, el pollo limpio por preza se vende entre 6.30 y 6.50, la pierna sola de pollo se vende a 8, las alitas subieron de 6 a 7, las mollijitas limpias se venden a 8, la menudencia de pollito 3 y las gallinas se mantienen su precio, tanto la doble pechuga y la coloreda se venden a 10 y la negra que se vende a 14.50 también un kilogramo, los huevos de granja sufren un ligero incremento de 30 céntimos, pasaron de 6.50 a 6.80 y la pavita que se vende a 14.50 y los medallones 16. En carnes rojas el zancochadito de res continúa siendo el corte más económico, 14.50 un kilogramo, el bistec oscila entre 26 y 28 soles, el churrasquito redondo 22 y el churrasco especial está 24, la carne molida 15 soles, la carne picada 17, el hígado está 13.50, el carnerito 18 soles y la carne de cerdo sila entre 14.50 por entero, hablamos de un brazuelo y por cortes está 16, el osubuco 16 también y el huesito manzano continúa muy cómodo, desde 2.80 a un solo kilogramo. Y finalmente el abandonado que va a aparecer esta mañana en el tren pesquero de Villa María del Tronjo te comento, Fili, que es un poco dinámico, no hay mucha actividad comercial, el bonito sufre un ligero incremento de 50 céntimos, ayer estuvo 4, esta mañana se vende a 4 soles con 50, pero no deja de ser el precio atractivo, Fili. Hablamos también de la marrusa en filete que se vende a 10, la tilapia a 11, los mariscos desde 10 soles el kilogramo, el toyo entero, el azul tierno se vende desde 6 soles con 50, y otros productos como la elisa que se vende desde 5 soles un solo kilogramo, y las truchas evisceradas de Huancayo que se mantiene en 13 soles con 50. Ya tenemos el catálogo de precio en manos, Fili, para hablarte también de algún menú, claro que sí, esta mañana la recomendación gloria para el menú de miércoles es el siguiente. La tira de entrada, una deliciosa sopita de patasca, Fili, pero tiene que ser casera, porque ahí le faltan algunas cositas, ¿no? Y como trato de fondo sí, un delicioso bonito, este, enceboleado, o en todo caso, un bonito a la chorriana, una buena dosis de omega 3. Y para sentarlo, no hay nada más refrescante que una agüita a base de piña. Fili, regreso con Tego Estudios, gracias a Mobley de Gloria, mañana con más novedades, pero en un momento estamos desde otro punto de la victoria.